bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Tomb Raider antes de irme a la playa con esos tíos voy a buscar este objetos porque hasta donde me acuerdo aquí había un montón de cosas de engranes y no sé qué tantas madres a ver según yo tengo que jalar esta madre no, no tenía que tumbar a ver ok ya vi para acá ahí déjalo y listo no tengo ni idea de qué encontró pero parece que solo me quedo un camino al calir vamos a checar de este lado ok por el momento sé que no me tengo que ir por ahí porque si me voy por ahí este de hecho creo todavía ni siquiera me van a dejar irme por allá porque me tienen que mandar a ellos a una misión y ya después de eso ya pero no hay más cosas necesito algo más resistente según yo la tumba es ahí adentro pero pues primero para eso necesito el objeto y me temo que no es por aquí para algo brille en el techo de esta cosa ah no ya vi donde brille ah 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 ok por aquí ya no hay nada y no te atores igual para poder irme por ahí necesito activar una misión así que ya mejor me voy para acá ah ah no esta no ok este ya está al 100% 63 y 67 hay alguna mejora para alguna arma parece que no vamos a seguirlas guardando rod sé que quieres que no sea tan dura con lara pero si lo hago es por algo este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías lara debe entender el peso de esa responsabilidad sé que la decisión ha sido tuya pero a veces te olvidas de que no es tu hija no permitirías a nadie más que metiese el endurance en el triángulo del dragón sin tener pruebas más contundentes así que dime qué te ha convencido reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas sabes también como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado lara todavía está verde si las cosas se ponen feas alguien va a salir herido igual todo sale bien pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros no pienso pasarle ni una a esa muchacha y todas de saber mucho de seguro en este lugar siento algo que no había sentido desde que era pequeño cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de paña del arrecife recuerdo que sentía que el océano me llamaba y quería escapar para entregarme al silencio del mar y ahora al ver los arrecifes que rodean esta playa siento esa misma necesidad veo el pelo verde como algas de paña entre los restos del naufragio siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas lara tiene razón la isla está maldita el odio que desprende no nos dejará irnos si sucede lo peor y mueren todos menos yo dejaré que paña me lleve me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas ese güey si es chido me recuerda un poco a tai de este de gears ya he vuelto perros ahí está mi chica lástima que alex se haya perdido esto si donde esta alex ha ido al endurance a buscar herramientas para reyes jonah prueba el montacargas esta es nuestra mejor opción no hay que intentarlo me alegro de que hayas venido lara en que os puedo ayudar puedes ayudar a jonah con el montacargas no 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 Mierda, seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizás haya algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Voy a ver si puedo acerque esta arma. Aquí en esta zona es donde más muertes sádicas he visto. Para Lara, porque si se cae el agua se da unos madrazos, pero unos madrazos. Y es nomás a quien se le ocurren las muertes en este juego. Sí, por sí casi todas las muertes en el Tomb Raider, también en el Rise. Las muertes por accidentes. Porque te caes o algo así en el estilo. Están muy, 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 pero muy manchadas. No es como que ahí me caigo, vean. Vean. Ah, según yo se enterraba con la roca puntiaguda. ¿Me dejé matar más para eso? Bueno, ya. Pensé que se caía en una... Se le enterraba la cabeza. Voy a intentar irme rápido en esto. Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. Nadie lleva ahora a su mano. Estamos aislados, hermano. ¿Qué coño? ¿Cómo? Ahí está, no se preocupen. No hay nada por acá que me sirva. Parece que no. Creo que había un objeto acá arriba. Creo. No, pendejo. Todo por querer ver si había algo en la mera punta del... ¿Quién coño son? Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. La radio lleva ahora a su mano. ¿Qué me dices? Ahí está. Qué bueno que compré el silenciador. Porque sí me va a estar haciendo el paro. Ahí está. A ver, ok. No hay nada ahí que me sirva. Vamos. ¿No? Ok. Ahí, ¿qué tenía que hacer entonces? ¿Neta otra vez es ahí? Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. No. ¡Qué bonita sea! Yo te quería matar más fácil, pero bueno. Mínimo sirvió para que me dieran un poco más de experiencia. Así me dieron 45. Si nada más... Con un disparo en la cabeza creo nada más me dan 15. Ahora sí, a ver, me voy a calmar. ¿No? Ahí está. Ah, ya entendí. Así, vámonos. ¿Cómo está bien debajo? Vámonos de aquí. Quédate ahí. Puede que sean ellos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¡Cállate y escóndete en algún sitio! ¿Qué me dices? ¡Maldita! ¡Espérate! Regresa, regresa. Ahí hay algo. Usada por los escribas de la Corte Real China, un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Ahí está, ya casi dejaba ese objeto. Vámonos. ¡Espérate! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Za! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No, señor! Gracias ¿Qué pasa? Alex ya tendría que estar aquí ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Windman ¡Jonath! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé ¿Estás bien? No he visto a nadie Deben de haberse ido Parece que llevo horas corriendo ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma Pudiste traerlos hasta nosotros Tal y como hiciste en el palacio ¿Cómo? No fue así, Lara Me capturaron cuando fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo De que no os matasen a todos ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Solo intentaba Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros que tienes Vale, ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión Vale Voy a por Alex ¿Y las herramientas? En la sala de motores Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara Bueno Pues volveremos pronto Lara, espera Toma Llévate este algo Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré Es muy potente Sus flechas atraviesan casi todo Gracias, Jonah Ese sí es un arco y no mamadas Ok, esto que hizo? Aumenta el daño con las flechas Y aparecen en la palma Ok Y ya está al 100% también Ah no, 70% Pensé que eso bastaba para tenerlo al 100% ¿Has encontrado algo con lo que evadirte? Un antiguo templar de Robinson Puso Pironía del destino Bueno Al final abandona la isla Supongo que es una buena señal Aquí arribita no hay un GPS o algo No, vámonos Ah, pero ya tengo la esa Así que vamos a la tumba Que estaba Aquí abajito No puedo hacer eso todavía Que no se supone que por eso Ah bueno Hasta donde me acordabas Con el puro Ese como que gancho Que había agarrado Bastaba para Para poder abrir esa puerta Headshot Vale Reyes Estoy llegando al Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo Y mi juego de radio No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale, estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes ¿Lara? No, no, ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Alex ¿Qué estás haciendo? Típico Le hablas y ni siquiera te pela el güey Acá hay algo Ya no puedo ver gaviotas Sin imaginarme al de Buscando a Nemo El de No hay, no hay Ahí está Otro gps Ahora vamos a checar Que hay Ay güey No Eso no era Exactamente lo que tenía pensado Que iba a pasar Vale Reyes Estoy llegando al Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo Y mi juego de herramientas No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale Estoy en ello Lara va para allá Es mejor que las pedes ¿Lara? No, no Ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Vale ¿Qué estás haciendo? Está quemado por los bordes ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre Milly Ya su playera Si no fuera Porque trae brasier O no sé Que trae No creo Trae otra cosa Que no es brasier Este Ya se hubiera quedado Toda desnuda Esta Esta Lara Porque ya Esa Playera Esa playera O sudadera O no sé Como se llame Ya está Toda Rota La chinga Aquí está la cajita Se usaba realmente Como reposacabezas O era parte De una colección De estatuas Más grande Lo investigaré Si alguna vez Salgo de aquí Aquí ya se me falta Encontrar un objeto Me pregunto si No Pésima idea No No man Neta Vale reyes Estoy llegando Eso ya es Andarse con Mano No sé Si este es el capítulo En el que más muertes He visto He tenido Pero por wey No por Otra cosa Estoy llegando Al Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar Una llave de tubo Y mi juego de herramientas No puedo arreglar La lancha sin ellas Vale Estoy en ello Lara va para allá Es mejor que las pegues Lo que parece Que ya me lo contaron Como que lo agarré Alex ¿Qué estás haciendo? Ahí está Ah bueno Aquí no hay nada Ahora creo que si Ya solo me queda Irme para allá arriba A ver si todo sale Como lo tengo Planeado Ok ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado A los primeros Y ha matado a todos ¿En serio? ¿Quién coño es? No hay nada No hay nada Por la no De nuevo Fuerte Una mujer Antes Hombre Nos ve Se ha trabado A tiempo Y a Nicolai Bien Tom grabados Está dirigiendo La ventaja De los restos Del empebraje De la parte De la cortina Creo que nos paramos Hasta pasivamente Tempor No vamos Está en losey Term cep Mile suelen Naray Que se le No está sobre según yo explotaba esa madre por qué no explotó, quién sabe ¿verdad? 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 ¡Vamos arriba! ¿Cómo pienso salir ahí? ¡La intrusa contraataca! ¡Para apúrense, Selgan! ¡Para apúrense, Selgan! ¿verdad? ¡Para apúrense! ¡Para apúrense! ¡Esto sí es Tinoa! ¡No tus! ok, supongo que cuando me vaya por aquí va a ser que pues sinceramente ya no me acuerdo acá abajo no hay nada no subete bien con eso vale que coño les vamos a decir a los ejecutores no te preocupes que huyó que saltó por un barranco pero le has disparado detalles sin importancia has oído algo esta ya calma la forma que tiene este hace que sea más cómodo bueno ya por objetos ya no me tengo que preocupar aquí ok, ya encontré todos así que para donde a ver vamos a chicar primero por acá acá hay algo piezas de fusil vamos a chicar que hay de este lado creo de ahí vengo no ¿dónde se han metido los niños? hay un nombre grabado en la madera coco como la nueva película de disney y bueno gente y bueno gente yo creo que voy a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy apenas me acabo de dar cuenta que ya ya llevamos media hora así que bueno gente nos estaríamos viendo el día de mañana con otro capítulo de la campaña de on till dawn ya saben que si les gustó este capítulo regalame un like compartan este vídeo con sus amigos y nos vemos en un próximo vídeo chau